Y al final llegamos y luego ya no quise rifarlos y empezaron a poner pero 20 dislikes. Y Avila se enojó conmigo. Hola. Ah, no, no, no pusieron 20 dislikes. Dejaron los, no, quitaron los 20 likes, creo, pero solo había visitas. Y después dije que no porque solo había como 3 en directo, pero 20 personas lo habían visto. No sé si me entiendas. 20 personas lo vieron pero ya no lo estaban viendo en directo. Lo vieron por un ratito y lo dejaron de ver. Por eso aparecía 20 visitas, como 20 visitas. Y vamos a las 20 visitas y no lo rifé. Ya inicia en la... Au, 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 au. ¿Ahora iniciemos? ¿Ahora iniciemos? Sí. Emi, yo te digo cuando gastes tu carta, porque no la vayas a gastar. La de escondite. Siempre ponte el de escondite para usar, pero yo te digo cuando. Ok. Tal vez la utilizamos hasta el final de la... Sí, llegamos a la batalla final. No, yo la uso porque yo también la tengo. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Tranquilo, Emi. ¿Te quieres hacer el easter egg, Emi? Entonces... Emi ya no tiene... Paciencia. No. Lo hubiera tenido. Lo hubiera tenido. Pero me encargué. ¿Por qué? Me está diciendo... Me estaba haciendo invitado a todo eso. Entonces yo le dije... Ya llegué, ¿qué no ves ordo? Ya llegué, ¿qué no ves ordo? Y se enojó y se fue. Se enojó y se fue. Este gato. Y no se hicieron el easter egg. Ajá. Ahí va, eh. O sea, ¿él era el host? ¿O no pudieron con la batalla final? No. 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 No, creo que yo era Westlug. No sé. Pero entonces el club dijo que no pudiese el de Space Land. Es sin guard. Y es que te aparecen como... Digamos, si somos tres jugadores, nos aparecen tres ovnis. O sea, tú vas a tener que... Si llegamos a la batalla final, tú vas a tener que matar a un alien. A fuerzas. Son aliens por... Tomar a otro. Sí, por jugador. Si son cuatro. Son cuatro aliens. Si es uno o no es un alien. ¿Son muy difíciles de matar o qué? ¿Son muy difíciles de matar o qué? No. Están bien fáciles. ¿De matar? Sí. Que ya salió de... Son bescados que ya salió de... Su collar se pone en rojo, creo. No. No me acuerdo cómo era. Al ratito te digo. Porque no me acuerdo. ¿Tú ya has llegado? ¿Ya has llegado? No. Yo lo llegué a hacer el seticón, pero... Enric no quiso jugar, entonces. A ver, espérense, espérense. Ah, sí, sí. No. 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 Para nada ya. Es que les iba a decir que se pusiera una carta de auto-reanimación, pero tengo la de Fénix. Es parecida, pero así... Pero reanimo a todos una vez, así de todos. Pero preferiría que cada quien se pusiera una y si los matan en la batalla final, activo la de Fénix y Renacido y así todos salen. Y siguen peleando con sus aliens. A ver, Emi, busca algo como auto-reanimación si puedes. Déjame, busco una. Pero a ver si se pueden poner. Tú también, Omar. A ver si se pueden poner una. Y la mía la utilizamos si llegamos a la batalla final y los matan. Porque puedo reanimar a todos. Solo una vez, pero puedo. ¿Auto qué? ¿Auto-reanimación? Algo... No, pero no, así no es su nombre. Busca una parecida que diga, a ver. ¿Aquí es uno de... Reanima a todos los compañeros. Ah, a ver. Ah, no, no. Sí, a ver. Búscala de reanimado. ¿De qué se trata? Yo la encontré. Yo la encontré. Te reanimas al instante al entrar en la última batalla. ¿Pero no hay una que no sea en la última batalla? Es que no sé cómo se llama. Es que yo tampoco, pero... ¿Ya le doy? ¿Ahora sí le doy? ¿Es una carta de destino o el qué? A ver, a ver, busquen cartas de destino. No, no hay estar. No hay. ¿Cómo es que se llama? Solo es en la batalla final, creo. Venga, ya le voy a dar. Solo pueden cartas. En botiquín. O bueno, ponte esa. Rápido. ¿Botiquín? ¿Botiquín? No, ponte la de... ¿Cómo se llama? La de reanimado también. Este no la tengo. Este no la tengo. Bueno, no tengo. No tengo cartas de... No me quedan... No me quedan... Espérate, me voy a poner la de reanimado por la de ventaja asegurada. Así si gasto... Gasto... Un fénix renacido y muero. Me reanimo con esa porquería. Ahí va. Ya lo voy a dar. Ahí va. Sí, ya. Ok. Vamos. Pues ya tengo otra carta de reanimación para la batalla final. La de... Un fénix renacido es cuando sea. Pero la de reanimado solo es en la batalla final. Así que hay que llegar. Porque si no, no sirve esa carta. Vamos a darle. Vamos a darle. A ver, ponga la electricidad. Esto ya. Me pongo esa ventana. Especna... Se apaga y se vuelve a prender. Yo no me voy a comprar arma hasta la... En mi... Cuando... Primera ronda, ¿cuántas que hace de puro? Primera ronda, ¿cuántas que hace de puro? Sí. Acachetada para mí. Acachetada. Tiritiritu. Tiruriru. Tiruriritu. 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 Esa cancioncilla. Ey, no. Ey, no. ¿Qué me quedas aquí? Lavador ahora. Ay, ya abrieron. Ay, ya abrieron. Es de nada. Es de nada. Ah. Tiritiritu. Ah. Tiritiritu. 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 Tiritiu. Tiritiritu. 25 tickets Es algo Ay, no estoy aquí 1, 2 ¿Dónde abrimos primero? Journey Space o Kepler Journey, Journey, Journey Yo conseguí a ronda 4 El núcleo arcano Y a ronda 8 El Ceticom Porque estaba jugando con Winning Pero a cada ratito lo mataban Y le dije Déjame mejor juego solo No que era super bueno El Winning Sí, pero luego empezó a jugar bien mal Y me decía Reanímame, es que Es que había last Y él era el host No, yo jugué con él Papita es un amigo suyo Pero su amigo estaba bien menso Y todavía Papita decide la corriente Quizás debería activar la electricidad Ya estábamos abriendo quebrer Y es donde tiene que poner la electricidad A ver los juegos por donde está el DJ En Kepler En Kepler Entonces No decía que necesitábamos electricidad Voy a poner Milen Y el menso del amigo Va hasta el inicio A prender la electricidad Para el parque Y le digo Queda en la parte de arriba Pero no se acaso Yo voy a seguir matando a Cacheta Ah, ok Tal vez yo ya fui por algo No, no pasa No, no pasa Y, vaya Espera Estoy bien rojo Turran, émalo Y tranquilo Espérenme, déjenme al último zombie Pongan mil Yo ya puse mil Ya puse Ay, en Jornil Acceso a todo, amigos Emi, Emi, ahorra, ahorra Ah, no, ya No, te faltan 40 puntos Mata algún zombie Y abre ya de una vez No, no No abras allá Donde te dije Mejor a Yo te digo La de mil 500 ¿Sabes cuál? ¿Sabes? No abras nada No abras nada Hasta que yo te diga Espérate No abras nada No abras nada ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Y abre la de mil Donde están los carrillos ¿Saben cuál es? Pues si me robas Pues si me robas Yo creo Ya, ven No, Emi, ven Ábre la de acá Sí, que abra la de allá Omar, llévalo Acá, este Alguien que agarre Los lentes de la Discord Alguien que se sepa Omar Omar, ¿te sabes la Discord? Yo hago la Facebook Yo hago la Facebook ¿Qué? Es que se sabe la Discord Abre aquí Es esa, sí Es esa Ya sé que era esa Sí, abre Y ya Para prender la L Para L En el 3 ¿Ya abrieron allá? ¿Ya abrieron allá? ¿En la... No sé Ah, yo ya abrí el... Arcade Pero no No ha abierto No ha abierto nada más Un 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 ¿Qué es eso? Una baja instantánea Espérense Baja instantánea Cachetadas Baja instantánea Cachetadas Ok ¿Puedo coger dinero? Ah En mi caso Puedo copellar Eso Puedo copellar Oh, mamá Déjenlo en zombie Déjenlo en zombie Ya habría ¿Qué? Ya ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya no? ¿Ya activaron el... ¿El portal? ¿De acá? No sé No No Si tienen roja Traiganla Si tienen moneda roja Denmela ¿Quién es? Guárdala No sé La moneda roja Pero que la guarden Que la guarden La necesidad Para mi arma Bueno, para tu arma especial Más bien en mí Emi, pero te voy a dar arma especial Pero no vas a tener núcleo arcano Ok 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 No Pero también es bien disparada Bueno, tú no vas a matar Bueno, ya Te voy a dar esa Pero tal vez No te doy arma especial Porque es difícil, eh Te voy a hacer la de Kepler Es la segunda más buena La primera es la Discord Pero está bien difícil Y si te hiciera la Discord Claro que no estaría tan menso Y no te la daría Distrae al zombie en mí Yo consigo los dientes El portal de AstroKey El portal de AstroKey Ok Ok Yo voy a conseguir puntos Para mi Núcleo arcano Y si me alcanza Yo voy a reír Yo voy a reír Núcleo arcano Núcleo arcano Hagan puntos de una vez Pero no Entonces no vas a tener Arma especial Ok Es que dices que no me asegura Dices que no me asegura Sí, no te aseguro Está fácil Algo así Pero tal vez no la hago Porque nunca la he hecho La de La de Kepler Está facililla Pero no te la aseguro A mí Así que por eso Mejor que el núcleo arcano Y si me hago el arma especial Yo con la Yo con la La de Kepler Y yo le Yo les entretengo el zombie primero Yo les entretengo el zombie Yo les entretengo el zombie Yo soy mantecara Yo soy mantecara ¿Quién va a comprarlo? Bien ¿Quién va a comprarlo? Bien Eh... Si me alcanza Si me alcanza No Ya dijiste que no No Ya dijiste que no O sea no tiene que hacer 600 O sea no tiene que hacer 600 O sea no tiene que hacer 600 Solo 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 Y el núcleo también 300 ¿Por qué? Tengo 240 ¿Quién? Ya Ya casi consigo 300 Toma 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 ¿Conseguen los 600? ¿Conseguen los 600? Los 300 Los 300 Omar ¿Tú tienes GTA? Omar ¿Tú tienes GTA? ¿Cómo para renunciar a una ventaja? GTA sí GTA sí No ya Solo me faltan 10 tickets ¿Quién más tiene GTA? ¿Eh? ¿Ya se acabaron todos? Yo tengo GTA Yo tengo GTA El 5 ¿Les traigan al zombie eh? Si yo oscuro traigo Ay 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 Si yo oscuro traigo A ver Hijo A ver Y por poquito Ya ya tengo Para El próximo nos saldrá bien Pero ahorita me Me dejan volver a jugar eh Para comprarme ¿Los dientes? ¿Los dientes? Oh bueno no Espérense Me lo compré Lo siento Mejor alguien más que se compre los dientes Es que mejor alguien más cómprese los dientes Y además No es necesario ahorita Los dientes No los necesitamos ahorita Falta un buen para que venga el Groot Y lo que así que si nos da tiempo Pues sale como las 8 Y lo que así que si nos da tiempo Nada ¿Sí? 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 O bueno déjame el juego a otro a ver si me da tickets Si dura mucho tal vez me da tickets Esto es la misma ¿Abrimos Kepler? ¿Abrimos Polar? ¿Qué primero Polar? Ahorita Polar Polar Ah no Kepler Kepler Para la arma especial Que voy a intentar hacer Mira Para mí Para mí Tal vez Pues si aceptas el trato De que tú compras Los dientes de Ah no Es que Es que Es que si te la quiero hacer Pero no te lo aseguro Te lo estoy diciendo De una vez Porque luego te vas No te vayas enojar Porque no es tan fácil Hacer un arma especial Si yo nunca me he hecho una Y te estoy hasta diciendo ¿Qué tal este lado? ¿Atrén al zombie? ¿Tú venme y lo entretenes? Este juego está bien aburrido Yo no lo tengo Yo no lo tengo Yo no tengo N Tengo N Pero yo estoy jugando ahorita En mí que lo distraigan Yo tengo Yo tengo 440 440 Yo tengo 130 Tengo 130 Ya sé No te compres todavía El núcleo Arcanos Cómprate los dientes Y ahorita sigues jugando Para el núcleo Si tal Eh Pues el núcleo es para los nubecitos Pues el núcleo es para los nubecitos Sí, por eso Si me logro hacer la arma especial Me la quedo El núcleo El núcleo Cómprate el núcleo pues Pero si me hago la arma especial Me la quedo No No Eh Pueden agarrar la que quieran Pueden agarrar la que quieran Pueden agarrar la que quieran Eso es O hace una más fácil Emi Y ya Necesito matar Necesito matar No tengo nada de dinero Eso es Espérate Ahorita te Ah, no me alcanzan Pues hay que acabarnos primero La Pues hay que acabarnos primero Sí Yo necesito mínimo Abrir Kepler Para la arma especial Va Va Tal vez me la hago Eso sí se los digo Pero Si me la hago Yo me la quedo Porque a mí No se quiere No se quiere comprar Los dientes de oro Si me la hago La arma especial Se la dejo ¿Podemos comprar los dientes? Pero no le aseguro nada Ahorita que sí me la haga Y si la tenga que dar Mejor cómprate el núcleo Emi Así no pierdes nada Y yo no pierdo nada Va A ver O ahorita Emi ¿Sabes hacer alguna arma especial? Porque yo solo me sé hacer esa Estoy en sí A ver ¿Ya están agotadas todas las maquilitas? A ver ¿Ya están agotadas todas las maquilitas? No sé ¿Las de las navecitas y esas? Ya Creo que no Ah, sí Hay un chorro de navecitas ¿Dónde? Tengo dosis Tengo cinco tickets ¿Y si duras? Pues mucho Oigan Mira En este del agua En este del agua No, está bien difícil eso Este no sé hacerlo El del agua Este no sé hacerlo El del agua Emi Emi ya va a ganar Emi ya va a ganar No más ¿No está? ¿No está? ¿A cuánto se quedó? ¿Se quedó ganado? ¿Cuánto te dio Emi? El próximo nos saldrá bien No sé No sé No sé ¿No te dio tickets? ¿No te dio? No 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 Entonces, ¿para qué juegas si no te dio tickets? No No ¿Y si abrimos Polar y nos subimos a la montaña rusa? Oye, sí Oye, también ¿Eh? Estas maquinitas no dan tickets Estas maquinitas no dan tickets ¿Sí? No sé ¿Verdad? Pero No creo No creo No me alcanza para el nuclear Para el nuclear Pero Sí, hay que pasar de ronda Si es que queremos Sí Porque no se puede Voy a pasar, ¿ok? Para que me de Emi No, no espate Pero yo lo que me matai No, pero yo ¿Ya lo mató? Bueno, como sea ya Sí Para el arma especial Que me voy a hacer para mí No para Emi No, yo te la hago Yo te la hago Sí me Ah, qué bueno Qué bueno A ver, a ver, a ver Sí, es la de los payasos Ahorita el de El de mil quinientos Mil quinientos ¿Qué habrá aquí? Mil quinientos ¿Qué habrá aquí? Espera, primero hay que abrirlas Espera Primero hay que abrirlas Las importantes Por eso hay que abrir Allá a volar Pero cuestan mil quinientos Las dos puertas Que necesitamos abrir Bueno, no Mejor vamos a Kepler Más fácil Abran Kepler Sí, Kepler Kepler, vamos a Kepler Déjenme a los de estos Ya que si consigo mil Yo también Yo también Ya, pues yo ya voy a poner mil Te dejo a los zumbis Listo, ya tengo mil Faltan solo otros mil Yo puse a mil mil Yo puse a mil mil Emi, pues mil Cuidado Acórralo A mí no me veo Dale, dale, dale Dale, dale Eh, eh, agárrenla ¿Quién la agarró? Ya, ya, ya Ok, bien, bien, bien Venganse, venganse Y necesitamos a alguien que tenga mil doscientos cincuenta Espérense, espérense Agua Necesitamos a alguien que tenga mil doscientos cincuenta ¿Dónde está David? Está aquí, ok Ya, acá no te voy Necesitamos que este Omar tenga mil doscientos cincuenta Para hacerte tu arma especial Así que No vendría mal un poco de electricidad ¿Qué pasó? ¿Qué es la O? ¿Qué? ¿Granadas infinitas? Ah, sí Granadas infinitas Granadas infinitas Estoy matando con pura granada No, no Oigan, oigan Me tiró una granada infinita O me tiraron Córrenle, córrenle, córrenle El de mil cuatrocientos que ya habrá Es el de mil cuatrocientos Emil, luego tú tienes que abrir otra puerta para tu arma especial Pero yo con el de la Ocanon Ah, ok, bueno Yo me voy a hacer la arma especial Ayuda, 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 ayuda Estoy bien rojo Abren la puerta esa Ya la necesito, porfa Dejen a No, no me lo creo Dejen a un zombie Dejen a un zombie No, no, sí compré nada, porfa El de dos mil quinientos que abra El de dos mil quinientos que abra No, 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 no Voy a cambiar de arma Ojalá que te sobra ¿Vas por la una? ¿Vas por la una? ¿Vas por la una NV4? ¿Vas por la NV4? ¿Vas por la NV4? ¿Sí? Sí No, no, no Tal vez no No, no, no No, no Emil, hombre Espera, ahorita abrimos Espera, ahorita abrimos Tranquilo Luego no les va a alcanzar Porque la puerta cuesta mil doscientos No sé qué Y a mí ya también se la compró Y a mí no me alcanzo No te la abrimos, eh Espera No te la abrimos, eh Espera No vamos a perder Emi, perdiste la ficha roja, ¿verdad? No, yo la tengo Es que yo nunca tuve ficha roja Es que yo nunca tuve ficha roja Ah, entonces la tiene una No lo maten, no lo maten Para mí guardenme las zonas Es que hay un zombie allá arriba Entonces pasen Oh, Omar, dóname, dóname tu dinero Para que yo pueda abrir La puerta Yo lo voy a recoger Yo lo voy a recoger Oh, bueno, Emi, tú mantén aquí el dinero Eh, los zombies, el zombie Mantén el zombie Voy a también ganar tickets para los dientes de oro Ya, listo, avanza el ticket Ah, yo quiero hacer el ticket Yo quiero hacer Ya no me falta nada Ya no me falta nada ¿Dónde de forma el zombie? ¿Dónde de forma el zombie? ¿A por allá? ¿A por allá? Ah, ya lo vi Siente Ya lo vi Oye, abren el que campeón Oye, abren el que campeón El que campeón, ¿verdad? No, falta la de 1200 Pero no tengo dinero Vamos Ya tengo Ya tengo 345 Y ya tienes Ya me cumplió No te lo has comprado No me lo he comprado Me lo quiero comprar para la única En V4 En V4 Te recomiendo que no, eh ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te la recomiendo con la del principio, eh Pero como quieras Para hacer la paca punche Para hacer la paca punche Yo ya le puse a la del principio Yo a la del principio Yo te recomiendo la del principio ¿Por qué le pones el núcleo a la paca punche? Ya solo me faltan 50 tickets para los dientes Ya conseguí los dientes Entonces, Omar, a la 1 de 4 o a las normales A la normal Te recomiendo yo Yo te recomiendo Ya conseguí los dientes Yo lo voy a poner a la del principio Lo voy a paca punchear y voy a comprar La mierda, paca punchear y voy a comprar Pero si yo no la... ¿Qué sé? ¿Cómo se paca punchear? Ah, pues tenemos que activar todos los portales Y el del centro, ahí te metes Ya compré Ya cómprate tú, núcleo No Ah, entonces para la pistola No tengo arma buena Pero tengo duales Y necesito que Omar me done Ah, bueno, no Ya le va a alcanzar para comprar la puerta ¿Dónde está el núcleo? ¿Cuántas? Ah, sí, cierto Espérenme No, es que necesito abrir ahí a fuerzas Para conseguir el ceticón Acá Abrir ahí Aquí Esta es la de mí Agárrala, Emi Que la agarre Emi ¿Qué? Ven, Emi, vente Vente acá Corre, corre Agarra, ahí está Agarra, ahí está Agarra, ahí está Listo Bien, listo Mantente con la roja No cambien las rojas Por favor Ya tenemos una pieza del ceticón Vamos un poco lento No, ya tenemos una pieza de... De la arma especial Eh, si no cambien las fichas Ya tenemos una pieza Del arma especial Yo tengo una roja Pero... Yo tengo una roja Pero... Yo tengo una roja Yo tengo una roja Para las flores Para las flores Ya voy por arma Voy por arma, eh Por... Voy por arma Atámonos lentes Atámonos lentes Agárralos tú Si es que te sabes la de... Si quieres agarrarlos Tico Si quieres agarrarlos ¿Qué? No, 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 listo Ya, compran No pasen de ronda Porfa No pasen de ronda Yo no voy a matar a... Ah, bueno No maten a todos Los dos vengan, porfa Necesito que me abran Unas puertas Para el arma especial No agarren la nuclear, eh Vénganse Oye, pero... Oye, pero... Es que necesito Que me abran una puerta Que es para el arma especial Y para ver si hay una... Ah, no, no Sí, para ver si hay una pieza de... Ceticom Ah, ok Estoy deseando Y luego vamos a ir a Polar Necesitamos ir a Polar ahorita Para activar el portal que falta de... Polar ¿Qué abrieron? Nadal es que... Nadal es que... Tomarse y compro algo Me compré el yoga Me compré el yoga Me compré el yoga Emi, no te compres nada, porfa Necesitamos tu dinero Bueno, vente, vente Vente, Emi Emi, ven No, que venga acá Que venga acá Que venga acá No, 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 no No, no, no Sí, acá, acá, acá Porque iba a decir que abriera las dos puertas de allá Pero todavía nos faltaría abrir otra para la electricidad Acá, abre la moneda roja No, ya, ya tenemos todas ¿Todos tienen moneda roja? Ya todos tienen moneda roja Ya Abre, entonces Abre, Emi Espérense Ponen sus monedas rojas, eh Sí, ya Sí, ya Pónganlas ¿Esto? Pónganlas ¿Esto? Pónganlas ¿Pónganlas? Ponla, Emi Para que yo haga la pieza Tú, tú, tú Ponla, 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 ponla Ponla, ponla Genial Bueno, necesito la roja Bueno, déjenmela, déjenmela, déjenmela La agarró, Mar La agarró, Mar ¿Tú, Mar? ¡Suscríbete! 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 Emi ¿Puedes abrirme otra puerta o no? ¿Sí? 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 Vente Abreme aquí, porfa Ya pueden irse, no vengan, no bajen, no bajen Bueno, vete por allá, Emi Vete por allá, da toda la vuelta A las fuentes, ve a la fuente que está inclinada Y te lanza hasta allá ¿Eh? ¿Qué pasó? Voy a hacerlo, el paso de la arma especial Sí, la pila Voy a hacer el paso de la pila Para hacer la segunda Ayúdame a dispararle atrás Ya, ya se debe haber caído Le vacío un cargador, por si acaso Sí, ya, ya la tengo Solo me falta una Que es con los dientes de oro Vente, vente, vámonos Vámonos todos No, vámonos Ya no necesito abrir nada Y vámonos No es pa' temo, jamás No es pa' temo, jamás Ahora vamos al principio Córrenme, pero córrenme Para conseguir puntos Para abrir polas Y conseguir la arma La pieza que falta Las piezas, no Ah, sí, es cierto Voy a conseguir la pieza del Teticón Espérense Si me tumban Puro caminar Voy a conseguir el La pieza del Teticón Cuidado Puede que ya salga el Creo que ya salga el Me sirve de ensayo Por si alguna vez Bueno, si sale el Grutus Tráiganlo a Acá A Kepler Tienen que ir a Kepler Kepler Sí, tráiganselo a Kepler Si está el Grutus No, ni como Si está No, vino, ¿verdad? No está No Consigan dinero para Polar Y ya terminaríamos Porque ahí está la pieza que falta Creo Ya buscaste en la localización de acá De la sombrilla ¿Ya buscaste acá? En la localización de acá ¿O no? No No No, tal vez Está aquí Ya, tenemos el Ticón Vamos a entregarlo Y hay que abrir Polar Para hacer el Paca Ya Para tenerlo No pasen de ronda 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 A mí Que tú tienes allá Zombies Le voy a entregar el Ceti con David No, maldito Amy ¿Qué? ¿Te lo entregaste? No No, rayos ¿Les sirve la verde? ¿Les sirve la verde? ¿Les sirve la verde? Yo tengo una moneta Yo tengo una moneta Perdón Eh, yo ya no necesito nada ¿Pero para qué? ¿Necesitan la de...? ¿Van a ser la arma especial de Discord ustedes o qué? Le voy a hacer la Face Malta Le voy a hacer la Face Malta Ah ¿Cómo se llama Omar? ¿Cuál arma especial vas a hacer? La Face Malta Ah, ok ¿Te la sabes para que hagas todo? Sí Bueno, vamos a abrir Polar ¿No? Supongo Ya le dieron alza tu cama Le dieron alza tu cama Ya Creo Vayan a revisar ustedes A ver, ve a revisar Ah, entonces ya lo entregó Amy o yo Sí, ya, ya desburó Vengan, si hay que abrir por acá, ¿no? Va, hay que abrir Polar Va, hay que abrir Polar ¿Pero por acá o por el principio? Por allá Allá te gastas 3.000 en esa puerta y nos faltaría otra Ok, a ver Bueno, a ver Este David, David ¿Qué habrá David? Porque hay dos de 1.500 que las abra él Hay dos de 1.500 Para que él las abra Vente, acá hay otra y yo abro la que sigue O Amy, porque no sé cuánto cueste Miren, ya me la sé Sí, de la misma forma gastamos lo mismo Activen la electricity Sí Y los 3.000 de la puerta principal Más los 1.000 de esta puerta para activar la electricidad Ya ves, es lo mismo Era nomás las de la... Era nomás las de la... Era nomás las de la... Se llama las fuentes Y arriba de las fuentes Y arriba de las fuentes Ya están todos, ¿verdad? Ah, ok Yo también voy Cada quien vaya hacia su nave Bueno, tú Tú Rick Vete a la nave Bueno, tú Omar Vete a la nave Que te sabe No, me equivoqué Me equivoqué Yo me voy a la de Kepler Pero hay que ver si ya está el... Ah, sí ¿Para qué? Hay que quedarnos en el principio Pues porque la trampa Cuesta la trampa Y cuesta la trampa Ah, sí, cierto Yo necesito Yo digo Yo creo que es hasta la ronda 11 En serio Arriba de la 10 O de la 11 Yo me acuerdo No sé Ojalá que no salga Creo que ya salga Ah, no Creo que ya salga Ya está el Zeticom Esto me espanta un buen A mí también Cuando son esos Pensé que ya son esos brutos Por Un corrido Listo No ven a poner No No Ustedes Pues ustedes también Lo pueden poner Hay que tener cuidado A ver ya A ver ya Váyanse de aquí De Galaxy Yo voy a hacer mi bolita Emi Emi Vente Ayúdame acá Si me hago el arma especial Te la doy Pero la utilizas bien Emi Acá ya no venga Vente Acá ya no venga Faltan Faltan mil Eh 50 Espérate Faltan 50 Listo Vente Vente No mates Necesitamos a los zombies Acá No No muere Emi Vente Vente Ya vente Muévete Muévete Cuidado Oh que bueno Se apresó un chorro de zombies Ya vente Pero ahorita Que vengan todos los zombies Los necesitamos aquí Vente se bola Si está aquí Si está aquí la navesita Verdad Si pues ahí A ver 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 Ah ok Porque necesito No Pues mató bien poquitos zombies Hay que volver a pasar Porque mató bien poquitos zombies Es que El cocodrilo mató un buen Vamos a irte a ayudar acá Allá Y luego tú vienes a ayudarnos acá Porfa Vente mi Cuidado Vente junto a mi Porque luego te tira eso No pero quédatela Si te tomas Vente Vente No Va a salir el Groot Creo Va a salir el Groot Va a salir el Groot Va a salir el Groot Y va a salir el Groot ¿El Groot? Tal vez Tal vez Tal vez Yo les digo si viene Es que yo Según yo sale Esta ronda Once O antes Es que no sé Pero para Es que nosotros A ver O vente mi Vamos a Kepler Tú y yo Pero rápido Sí Pero vente ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? En Kepler En Kepler Vente a Kepler Cuidado Cuidado No mates No mates Cuidado Necesitamos Para tu arma especial Es que no es para tu arma especial No 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 Vente mi Emi 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 Vente a Kepler Es que estoy diciendo Emi que se venga Pero allá se llevan a todos los zombies Y no puedo hacer la arma especial Dale Emi Ya 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 Para dónde Para dónde Para Kepler Vente para Kepler Ya voy para Kepler Ya voy para Kepler Acá estoy Acá estoy Es que si no nos van a aparecer No nos van a aparecer zombies Aca Acá A Kepler Kepler No Aquí no venga No aquí no venga Tengo una bolota Tengo una bolota Es que Emi No se venía Bueno ya Vente Necesito que actives una trampa Vente Hay que hacer una buena bola Cuidado Cuidado con los dientes Emi No No nos llevamos a todos O bueno Yo casi ni veo zombies Espérate Yo te digo cuando la actives Necesitamos que algunos zombies vengan con respaldo Pero tal vez Tenemos que pasar otra persona Activa la trampa Ya Ya Vamos Ya no vengan para acá Necesitamos muchos zombies No ya no vamos Es que necesitamos zombies Porque si no La arma especial no funciona sin muchos zombies Hasta Mira Emi ¿Alcanzas a notar esa navesita que está volando al lado de la trampa? No Oh ya Si ya la vi Si ya la vi Mata a los zombies 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 Mata a la navesita Cercas de la navesita Cercas de la naves Cercas de la naves Cercas de la naves Cercas de la naves Vente 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 Hay que hacer bola Hay que hacer bola Hay que hacer bola No te metas ahi Con la del núcleo arcana Con la del núcleo arcana Con el núcleo arcana? Si ¿Dónde vas a robar las almas? Si ya liberaron la nave Ya liberaron que mataron los zombis cerca de la nave Pero no se donde esta la nave Pero no se donde esta la nave No se si sigue aqui ¿Que? Sigue aca? Si si Sigue aca asi que pues Vente mía a donde vas Cuida 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 Esa arma no tiene Ah de cual arma? Una V4 A ver no vengan para aca eh A ver no vengan para aca eh No emi emi si esta Alla es el Es el que esta mas cerca Emi correle que te necesito Aca ahorita yo voy a lo de la nave Porque te voy a necesitar para esto Porque tal vez me matan en el intento Pero porque todavia no tengo la chispa Ah si cierto Espate espate No atreves Es que es bien dificil matar con la arma con núcleo arcano Porque Como se llama? Sigue la Sigue la Navecilla Vente vente Dejame a los zombies eh Dejame a los zombies Ok ok Activo la trampa o no? Vigila la nave tu emi Vigila esa navecilla que esta ahi Nada Ya pasaron de ronda? No 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 Mata Emi Mata tu Mata tu Ya no tengo muni Mata Correle Mata todos Yo no tengo ya muni Cercas de ahi Quedate aqui ok? Mata Mata Con cuidado Que no te maten Porfa Mata todos Cercas de la nave Y vigila que no se venga Si se viene me avisas Rápido Porque tenemos que matar Con el núcleo arcano Cercas de ella Alimentarla de almas Y despues de ahi Ya Oigan pero por que? Por que? La arma del principio Con núcleo arcano No, no Osea No hace ese efecto Explosivo todavia Y si es cierto Necesito paca punch Si 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 Por que si no No explotan Y asi casi casi Es imposible Pasamos de ronda Necesitamos Para hacer la Emi 20 20 Osea digamos Mato a todos Los zombies Necesarios Cerca de la nave Si No va a salir nunca Verdad? Porque no tengo el núcleo arcano No Osea no tengo el arma Como el alma Como el alma Como el alma No osea Si tu pistola tiene el núcleo arcano Si osea no hay problema Pero no esta mejorada No, no importa Aunque tenga el núcleo arcano Ah ok Va a salir ahorita No? Pues Como que no ha salido Arcano Vente Ya lo tienes o no? A ver No No Vente, vente Ah donde lo venden? Vente Emi vente, vente Vente Por que no me dicen eso? Pero yo tengo duales ¿Que me ponen duales? ¿Que me ponen duales? Si 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 te la Te la ponen las dos Correle No No Cúbreme 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 Vente Emi, vente Ah no, 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 no Vengas O bueno si, si vengas Luego por aquí Luego por aquí Luego por aquí Acá venden el núcleo arcano Por acá Búscalo Por aquí Ah ya lo encontré Vente, vente, vente Emi Está acá Está acá Es el último Es el último El de 300 tickets Cómpratelo Yo te cubro Correle, correle Listo, ya Listo, ya 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 se ve como un circulito No, me tumbaron Si No, no, no me reanimes No me reanimes No me reanimes Ayuda, ayuda por favor Ayuda, ayuda por favor Vete, vete, vete Tranquilo, tranquilo Vete, vete Vete, vete Vete, vete No me reanimes Espérate Espérate No te voy a dejarme Ya Ya, ya, ya estoy bien Ya, no, no te compres munición Ya, ya vamos a pasar la ronda O ya te la compraste No, no, no No me he comprado No me he comprado Recarguen Agarren la munición Recarguen Espérate 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 No, no, no Ya Ya todos Ya todos Ya Vámonos Vámonos al principio, Emi Vente, vente Al principio Necesitamos hacer paca poncho Terex Y Tupi no A ver, creo que va a salir ya el Va Sí, ya Ya viene de seguro ¿Nos podemos venir contigo, Omar? No Es que todavía no tumbo la navecita, pero si me ayudan a matarlos Vamos a ir Con el cemento arcano Con el cemento arcano Con el cemento arcano Venga Sí, necesitamos dinero para el nupio Espérate, come Bueno ¿Ya tienes el nupio? Ah, ok, ok ¿Ya tienes el nupio? Sí Ah, no Pero no está mejorada Ah, no importa No, si quieres déjame No importa No, si quieres déjame Sí, vete, échame Vete de aquí Cuidado, Emi No Cuidado, Emi Vete, vete, vete Tranquilos, tranquilos Si me matan no hay problema Pero vete, Emi No me salves Yo te digo cuando me puedas salvar No 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 Estás solo, Omar Estás solo Yo estoy solo, venga, por favor Cuidado, cuidado, cuidado No tengo munición para cubrir, eh Vete, vete, Omar, vete Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No nos salves, no nos salves, no nos salves No nos salves, no nos salves Ok, no nos salves Emi, te alcanza para, para reanimarte, ok Ahorita es para comprarte tus cosas, tranquilo Ahorita hacemos backup Solo deja que no lo maten, porque si lo matan, ahí si ya valimos Ya, 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 me chocaría si no lo, si no éramos feliz Pero lo hicimos bien, o sea, estuvo chido ¿Ya salieron? Sí ¿Salieron? No, ya voy, no, ya voy No, yo, yo, yo no voy a salir ahorita Ustedes salgan, yo no quiero salir ahorita, quiero tomar un descanso Uff Espérate, si no, ahorita pasamos a reanimar Ahorita que salga Emi, ahorita que salga Emi ¿Ya tienes Juger, Omar? Ya O ve por Juger, si no tienes Ya, ya tengo Con razón no te mataron tan rápido Y si es cierto, el Ceticón ¿Tengo que tener Juger? No No, no me compré nada, solo mi arma No es solo nada, no es solo nada Recordamos a todos los invitados que aprovechen los puestos de... ¿Cuál nave? La nave que está acá en una tumba ¿Te alcanza para hacer pack up punch? Para el arma... Sí ¿Con núcleo? Ah, hazlo Y tal, cuando salga, pues ya empieza a matarlo Porque tal, ahí está, ya salió, ¿no es esa? Sí Sí Pero necesita hacer con núcleo ¿Loco? ¿Loco? ¿Aquí? 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 ¡Cuidado, cuidado! No tengo que pagar, no tengo que pagar No tengo que pagar Uy, Omar Espanta A ver, espérame A ver, espérame A ver, espérame Voy a tener que ir a hacer... Voy a tener que ir a hacer... ¿Este te lo vas a comprar? ¿Te lo vas a comprar? Acapunchar esta porque... Sí ¿Tienes núcleo arcando en dos armas? ¿Y dónde? Sí No No Viene Amy, recupera tus cosas y no mates No mates Espérate acá en nuestra nave salga No, pero espera, Emi. Esta... No, pero espera, Emi. ¿Tenías? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El clorcanon una de tus ramas? ¿El clorcanon una de tus ramas? Sí. Sí. Ah, ok. Porque si no, pues no, no vale la pena las que puedas comprar. Porque sale más barato de comprar. ¿Y dónde capó? ¿Y dónde capó? Paca... Paca poncheo. No, no te alcanzan. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Cinco mil. ¿Y tú necesitas dinero para recuperar tus cosas? Yo no me recuperé. ¿Pero te alcanza? ¿Tienes dinero o todavía no? Yo ya recuperé. ¿Pero tienes cinco mil o no? No. Ah, entonces... No mates, Emi. Deja a Omar que él mate por su nave. Ok. Sí, sí te encierran así, así. Mata. Sí te encierran. Ok. Pero si no, no mates. Ah, me pongo a jugar a los juegos para salir, sí. Déjenme, ya no los voy a ver, eh. Pero no pasen de ronda, no pasen de ronda. Déjenme jugar mejor rápido a los juegos. Porque estaba viendo a Omar. No, no. Y ahorita que todos tengan arma con Pac-a-Punch y Núcleo Arcana, hacemos el Set y Combo. Ya empezamos a hacer lo de Set y Combo. Pero ocupame, ocupame. Pero ocupame. A ver, Emi, vente. Vente, la otra, Emi, vente. No, no. A fuerzas no, pero... Y es más fácil. ¡Aaah! ¡Aaah! Vente viniendo para acá. ¿Te mataron, Emi? ¿Te mataron, Emi? Sí, ya me mataron. No está la nave. No está la nave. Lo bueno es que no fue muerte así, instantánea, porque... Ha caído. Ha caído. Ahora voy a ver, eh. Ahora voy a ver. Con el 10, 9, 9, 8, 7, 8, 6. Porque en Black Ops 3, si vas al cohete y se cierran las pruebas, te matan. O sea, te matan en InstaKill. De él. No me he gastado ninguna carta, eh, lo bueno. Pero con esta partida ya estoy satisfecho, eh. No. Bueno. Sí, ahora se va a dejar libritos. Sí, ahora se va a dejar libritos. Ahora sí. Voy por armas, eh. Espérenme. Ahora sí se va a poner esto. Dificitillo. Vayan por Juger. Emi, ve por Juger. Ok. Está por donde están los cochecillos. Sigue el camino de los cochecillos. Sí, 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 dónde está. Sí, 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 dónde está. Cuidado, eh. ¿Por Juger? ¿Por Juger? Yo no. A mí no me alcanza. A mí me necesito ahorita matar. No. Correle, Juger. Ya tengo Juger. Sí, pero no se regresen. Espérenme. Yo todavía no. Que tengo un balonón. Vamos, Jemi. Que no te maten. ¿O sea, mato? ¿O sea, mato? No. Si se puede, no. Ah, déjenos marquematen. Déjenos marquematen. Ven, Temi. Vámonos para acá. Hacer nuestra nave. Voy, voy, voy. O utiliza el portal. ¿Qué está? Te están siguiendo. No apareció el gigante, ¿verdad? No. Qué bueno. ¿Aparece al principio de la ronda o a la mitad? Por Dios, no me acuerdo. Pero, ¿habrá posibilidad de que nunca aparezca? Ah, no. O tal vez si no compamos. O tal vez si no compamos. No, no creo, ¿verdad? Sí, sí los compré. Pero. ¿Los compraste? Ya de revanso, ¿no has visto? Ya de revanso, ¿no has visto? No. A ver, ¿quién es el astro? A ver, ¿quién es el astro? ¡Ey! ¿Qué? ¿Activé la trampa, maldición? ¿Alguien puede venir por mí a Kepler? Estoy en la trampa. Está activada y todo, pero. Ahí voy, ahí voy. La mataron, ¿eh? Córrele, mi. Cuidado, cuidado. Yo estoy aquí en la escalera. Aquí en la escalera. Tranquilo, está la trampa activada. No te pueden hacer. Ya no está. ¿Ya no está la nave? Ah, sí está, sí está. Activa la trampa, mi. ¿Van a hacer la de Astrokech? ¿Van a hacer la de Astrokech? No, nosotros vamos a hacer la de Kepler. Sí, pero también van a hacer la de Astrokech. Sí, pero también van a hacer la de Astrokech. No, no está, no está. ¡Vámonos! No. Cuidado, mi. Vete, vete. Vete, mi, vete. ¿Van a hacer la Discord? Vámonos. ¿Van a hacer la Discord? No, vamos a hacer la Shader. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, lleno. Vente, mi. Mata cerca de aquí. Cuando llegues acá, empieza a matar a todos. Cuidado con el cocodrilo. ¡Búrlátelos, búrlátelos, búrlátelos! Voy a intentar, me estoy intentando. ¡Que el cocodrilo no los mate, porfa! ¡Ya ven por mí! Ya voy, ya voy, ¿dónde está? No, no me alcanza para mis cosas. Ya perdí el núcleo. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. No, ya morí. Sí, necesito para mis cosas. Si no, ya valí chetísimo. Chetísimo. No pasen de ronda. Ahorita yo ya aparezco rápido. Es que activé la trampa y en eso me matan. Y yo digo, pero ¿cómo? Si ya la había activado, o sea. Me quedé como de igual. Ya estaba activada la trampa y todo, pero fueron por mí y no sé por qué. ¿Esa era una de los lentes? Sí, ya estaba. ¿Esa era una de los lentes? Sí, sí, sí. No, pero nosotros vamos a hacer la de... Ayúdame que no está, ayúdame que no está. Cuidado a mí, que no te maten. Ahí sí. Dejas que nadie. Pero sí está bien. Pero sí está bien. Sí, porque en la próxima sale el grudo, ¿eh? No podemos pasar de ronda. Si se puede hacer lo del seticom en esta. Ahorita que salga. Necesito que me donen, ¿eh? Por favorita. Para recuperar mis cosas, porque tenía mi... ¡No! ¡Donen, donen, donen! Alguien, donenme, por favor. ¡Donen, donen! Necesito mis cosas. Vengan, vengan, vengan a donar. ¡Córrele! ¡Ahí viene el grud! ¡Corre! ¡Donar! ¡Donar, donar! Es en el otro, porque... ¿Pero ya compran los dientes? Ya, yo ya los compré. ¿Alcanzo por mis cosas o no? ¡No! Maldito robot que no sirve para nada. Me... Por poquito me matan. Y lo bueno es que no me compré el juve. Porque si no, ya me hubieran... ¡Uy! ¡Emi, vente! ¡Vámonos! Me van a acorralar, acorralar. ¡No, el grud! ¡No, el grud! ¡No, el grud! ¡Ahora sí, ya salió! ¿Quién se encarga del grud? ¡Armas con paca punch! ¿Quién tiene? ¡Oh, no! Y ahorita voy a... Me van a acorralar. ¡Cuidado! ¡Ya no tengo... ¡Ya no tengo munición! ¡Ya no tengo munición! ¡Voy por ti! ¡Tira granadas! ¡Bien! ¡Me siento genial! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Ven a nosotros! ¡Emi! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No manches! ¿Quién nos salga? ¡No manches! ¿Quién nos salga? ¡Quién nos salga! ¡Quién nos salga! ¡Quién nos salga! ¡Quién nos salga! ¡Cuidado, Omar! ¡Si es necesario, no nos salve! ¡Es necesario! ¡No está el luto! ¡No está el luto! ¡No sé, no sé! ¡Yo te digo si viene! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Váyanse, váyanse! ¡Se van a encerrar aquí! ¡Yo los entrego! ¡Cábalo! 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 ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! ¡No manches! ¡Vamos a encerrar! ¡No, no! ¡No vamos a poder hacer la arma especial, eh, Emi! ¡Váyanse, váyanse! ¡No importa, no importa! ¡O es que necesitamos un arma especial a fuerza! ¡Si no la tenemos todavía! ¡No, me mataron! ¡Háganlo de los dientes! ¡Puede que lo maten! ¡Puede que lo maten! ¡No me lo creo! ¡Cuidado, Emi! ¡Cuidado, cuidado! ¡Háganlo de los dientes, Omar! ¡Si puedes, ve! ¡Llévate al grupo! ¡No! 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 ¡Es que ya hay una buena! ¡Es que ya hay una buena! ¡No tiene granada! ¡A mí! ¡No, ahí va el grupo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero no tenía zombi! ¡No tenía zombi! ¡Bueno! ¡Nos quedamos a meter a la mitad! ¡Nos quedamos a meter a la mitad! ¡I don't wanna run! ¡I don't wanna run! ¡I don't wanna run! ¡Hubiera estado mejor que estuviera este... ¡Rick! ¡Rick Johansson! ¡Rick Johansson! ¡Uf! ¡Uf! ¡Van, te perdías, subimos! ¡Van, te perdías, subimos! ¡Cuál de zombis! ¡Muau, guau, guau! ¡Dile, quiera! ¡Dile, quiera! ¡Dile, quiera! ¡Dile, quiera! ¡Oh!